¿Quién eres en tu grupo de amigos? Nunca hay dos personas iguales en un grupo de amigos. Además, la mayoría de nosotros puede dividirse fácilmente en cinco prototipos diferentes de amigos. Entonces, ¿cuál eres? Vamos a averiguarlo. Antes de que descubras qué rol estás jugando entre tus mejores amigos, asegúrate de hacer clic en suscribirte y tocar el timbre de notificación para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. De acuerdo, las instrucciones para esta prueba son bastante simples. Diez preguntas con cinco opciones A, B, C, D o E para elegir. Todo lo que tienes que hacer es responder honestamente y hacer un seguimiento de tus respuestas. Al final, tu letra elegida con mayor frecuencia revelará quién eres en tu grupo de amigos. Así que vamos a empezar con... Pregunta número uno. ¿De qué te enorgulleces más? A. Mi responsabilidad. Definitivamente soy la persona en la que puedes confiar. B. Mi naturaleza de espíritu libre. Rara vez sigo a la multitud. C. Mi personalidad cariñosa. Siempre estoy allí cuando mis amigos me necesitan. D. Mi sentido del humor. Puedo hacer que el día de cualquier persona sea más brillante en segundos. E. Mi imaginación. Tengo otro mundo fantástico en mi cabeza. Pregunta número dos. ¿Cuál es tu espíritu animal? A. Águila. B. Lobo. C. Perro. D. Mono. E. Cisne. Pregunta número tres. ¿Cómo describirías tu estilo? A. Clásico y conservador. B. Fantástico y rock and roll. C. Casual y cómodo. D. Arriesgado y único. E. Elegante y ligero. Pregunta número cuatro. Tienes una noche de cine en la casa de un amigo. ¿Qué película quieres ver? A. Una de detective o una de suspenso con una trama retorcida y un final inesperado. B. Estoy listo para cualquier película de terror que puedas encontrar. C. Una comedia romántica. D. Una comedia, por supuesto. E. Algo inspirador y positivo. Pregunta número cinco. ¿Cuál es la carrera de tus sueños? A. Me encantaría ser profesor o psicólogo. B. Quiero hacer algo creativo como ser cantante, actriz o directora. C. Definitivamente un médico. D. Creo que ser un blogger o un presentador de televisión sería lo mejor para mí. E. Creo que escribir o pintar es mi verdadera vocación. Pregunta número seis. ¿Cuál es tu mayor defecto? A. Puedo ser bastante controlador a veces. B. Generalmente hablo sin pensar lo que me mete en problemas. C. Es difícil para mí defenderme. D. Huyo de la confrontación y de las conversaciones serias. E. A menudo estoy fuera de contacto con la realidad. Mi cabeza está casi siempre en las nubes. Pregunta número siete. ¿Cuál es tu plataforma de redes sociales favorita? A. No tengo redes sociales. B. Instagram, por favor. C. Facebook. D. Tumblr, todo el día. E. Pinterest. Pregunta número ocho. Tus amigos suelen venir a ti para... A. Ayuda. B. Una opinión honesta. C. Asesoramiento. D. Diversión. E. Nuevas ideas. Pregunta número nueve. Escoge el emoji que más uses. A. Una simple cara sonriente. B. El de las gafas de sol negras. C. Un corazón. D. El emoji que ríe y llora al tiempo. E. Chispas. Pregunta número diez. Tú y tus amigos están en una gran fiesta. ¿Qué estás haciendo? A. Vigilando a mis amigos para asegurarme de que no hagan algo estúpido. B. Lo estoy dando todo en la pista de baile. C. Estoy ayudando con la comida y las bebidas. D. Estoy en un rincón riendo con mis mejores amigos. C. No creo que vaya a esa fiesta. Probablemente estoy en casa leyendo mi libro favorito y tomando chocolate caliente. C. Y esa, chicas y chicos, fue la última pregunta de la prueba. C. Así que apúrate y cuenta cuántas veces usaste cada letra porque los resultados ya están. C. Si tu letra más utilizada es A, tú eres la mamá del grupo. Eres muy responsable, organizado y reservado y siempre tratas de asegurarte de que todos estén seguros y lo estén pasando bien. A pesar de que tus amigos pueden molestarte un poco por eso, aman y aprecian tu mente racional y tu capacidad de estar ahí para ellos sin importar nada. C. Sin embargo, tu deseo de tener el control de todo puede ser un problema serio para tus amigos. A veces, solo quieren divertirse y hacer algo loco contigo, pero tu naturaleza bien ordenada no te permite hacer eso. C. Trata de darte un descanso de vez en cuando. C. El mundo definitivamente no se derrumbará si te sueltas de vez en cuando. C. Si la mayoría de las veces elegiste B, eres el rebelde genial del grupo. Eres independiente, con opiniones, confiado y lleno de historias divertidas y emocionantes que contar. Por lo general, eres el que organiza las bromas o propone locos planes para tu grupo. Al mismo tiempo, eres bastante impulsivo y emocional, lo que puede llevar a conflictos y malentendidos entre tú y tus amigos. Aún así, siempre los presionas para que se arrepientan de ellos mismos y traigan aún más diversión y espontaneidad a sus vidas y valoran infinitamente tu amistad por eso. Sin embargo, otro problema posible es que a menudo es difícil para ti hablar sobre temas delicados y realmente abrir tu corazón a alguien, ya que estás acostumbrado a mantener una fachada fresca y sin molestias. No olvides que todos estamos luchando con algo y ser vulnerable no te debilita. Si las respuestas C fueron tus favoritas, eres el pacificador del grupo. Eres una persona muy genuina, sincera y amable que siempre está dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesite. Eres el amigo del que todos buscan consuelo y consejo porque eres un buen oyente y una persona muy sabia. Estas cualidades también te ayudan a evitar que tu grupo se rompa cuando todos comienzan a pelear de repente. Tus amigos tienen mucha suerte de tener a alguien como tú en sus vidas. Pero tu naturaleza bondadosa y amable también tiene sus desventajas. Y la principal es que a menudo te olvidas de dedicar tiempo a ti mismo. Estás tan dispuesto a resolver los problemas de todos que apenas tienes tiempo para descubrir tu propia vida. Haz una regla para desintoxicarte de los demás y pasar más tiempo contigo mismo. Después de todo, eres tú quien debe ser tu principal prioridad, no otra persona. Si la mayoría de tus respuestas fueron des, eres el payaso divertido de tu grupo. Por lo general, tú eres el que siempre lanza comentarios sarcásticos y divertidos para hacer que todos a tu alrededor lloren de risa. Te gusta molestar a tus amigos y burlarte de ellos, pero nunca cruzas la línea, así que saben que es todo por diversión. Pero tu impecable sentido del humor no es tu única arma. Eres muy dulce y protector y tienes un gran corazón. Pero de una manera eres muy similar al tipo rebelde, ya que puede ser difícil para ti hablar de algo personal y revelar tus verdaderos sentimientos. Siempre intentas hacer una broma para evitar conversaciones serias y como resultado reprimes muchas de tus emociones. Intenta dar pequeños pasos para ser más abierto con tus amigos y muéstrales tu lado sensible. Finalmente, si la mayoría de tus respuestas son es, eres el bebé de tu grupo. Eres dulce e inocente y tienes una imaginación muy vívida que te permite encontrar las soluciones más creativas. Tienes un montón de pasatiempos y te apasionan casi todos. Y tu capacidad de pensar fuera de la caja te convierte en un creador aún mejor. Tus amigos generalmente se inspiran después de pasar tiempo contigo y se van a casa con un montón de sorprendentes ideas propias y la confianza de que todo es posible. Pero a pesar de todo eso, puedes ser muy poco práctico y despistado a veces, ya que pasas la mayor parte de tu tiempo en tus sueños olvidándote del mundo real. Haz tu mejor esfuerzo para encontrar el equilibrio perfecto entre vivir el momento y tener la cabeza en las nubes y tu vida se volverá aún más colorida e interesante. Entonces, ¿qué resultados obtuviste? Cuéntanos en la sección de comentarios. No te olvides de dar un me gusta a este video, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirte. ¡Quédate en el lado genial de la vida!